Margalleras marchó en Bogotá contra el gobierno Petro. Actuemos, dejemos de quejarnos. El jefe natural de Cambio Radical saludó a centenares de manifestantes a su llegada por la carrera séptima y al atender a medios de comunicación. Por primera vez en varios años el ex vicepresidente Germán Margalleras, quien, sin descartar las elecciones de 2026, está estrenando formatos comunicativos para posicionarse en redes sociales. Arribó a la Plaza de Bolívar en Bogotá y participó de las marchas convocadas por la oposición contra el gobierno de Gustavo Petro. El jefe natural de Cambio Radical saludó a centenares de manifestantes a su llegada por la carrera séptima y, al atender a medios de comunicación, cargó contra las reformas del Ejecutivo, a tiempo que aseguró que ningún colombiano puede seguir siendo testigo indiferente de lo que está ocurriendo con el manejo de Colombia. Por ello, extendió un mensaje a millones de colombianos al ratificar que llegó el momento de actuar ante la crisis que enfrenta el país. Actuemos, dejemos de quejarnos en los cocteles y reuniones empresariales y familiares. Según Vargas Lleras, está marchando también para pedirle a este Congreso que no permita que se nos acabe el sistema de salud, que tampoco permita que el ahorro de millones de colombianos se convierta en la caja menor de este gobierno. Para pedirle a este Congreso que no hunda más la economía, tramitando ese propósito en el pasado proyecto de reforma laboral, declaró. En esa línea se refirió a los problemas de orden público e inseguridad por cuenta de la política de paz total, criticando que millones de colombianos están hoy sometidos a la extorsión, la delincuencia, el abigeato y el secuestro, ante la mirada bastante impotente de las autoridades. También expresó su solidaridad a la Corte Suprema de Justicia tras los casos de intimidación y bloqueo, a malos de manifestantes que semanas atrás presionaron con la elección del próximo fiscal general de la nación. Rechazó profundamente las intimidaciones de las que ha sido víctima, advirtió. Previamente, mientras en diferentes puntos del país más de 52.000 personas se dieron cita para protestar contra el gobierno, en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro posesionó al nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López. Sin embargo, las multitudinarias marchas no pasaron desapercibidas a los ojos del mandatario y aprovechó el evento para lanzar mensajes de rechazo. Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país y está bien, siempre hará fuerzas que, saliendo de los privilegios, no quieren perderlos, dijo Petro. En su discurso, el mandatario también destacó que las fuerzas volcánicas de la sociedad indudablemente quieren una transformación para Colombia porque no se vive bien.